El regidor, David Araya, cuestionó que al Consejo Municipal de Pérez Celedón llegan documentos para que se aprueben diversas partidas, pero que no se amplía en que se invertirán. Dijo que en varias ocasiones reciben homologaciones y hasta hay mismos presupuestos extraordinarios que se aprueben recursos para caminos, pero esas propuestas son abiertas. Estas petitorias provienen de la Junta Vial Cantonal. Hace falta un poquito más de seriedad a la hora de presentar estas cosas de la Junta Vial, al igual que los presupuestos municipales. No es posible que se nos esté presentando presupuestos extraordinarios, homologaciones y otro tipo de situaciones y nos dejen la partida completamente abierta. Cuando les digo que la partida completamente abierta es que presupuestan 150 millones para mejoramiento, mejor y mantenimiento de vías, pero no dice cuáles. Indicó que envían aprobación, por ejemplo, 150 millones de colones para caminos, pero que al parecer no se especifica para cuáles. Yo creo que una buena, una sana actitud de este Consejo Municipal es exigirle a la administración que de aquí en adelante toda programación de caminos o toda programación de reparaciones o de recursos que vayan específicos para algunos lugares vengan insertos en el presupuesto, porque e inclusive las mismas programaciones del presupuesto ordinario de la Junta Vial. Asimismo dijo que esa es una situación que se presenta año con año. Cito, por ejemplo, que se aprueban en el Consejo de Cursos para los Distritos, entre ellos Cajón, pero que pasan dos o tres años y no se invierte en la localidad. Pero se pasó el año y usted no fue a Cajón. Se pasaron dos años y no fue a Cajón. Y yo pregunto, ¿y ese dinero qué se hace? O sea, se desvía para otras comunidades y eso es una verdad real. Araya hizo un llamado a sus compañeros del Consejo para que a partir de ahora pidan información detallada y que se aprueben los recursos siempre y cuando tengan la información.